Les presentamos las noticias de hoy miércoles 4 de septiembre. 315 abogados aspiran al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Postuladora publica en el diario oficial el listado de los 315 aspirantes para que la ciudadanía presente algún señalamiento en su contra. 4. Capturan a hombre que portaba 242.710 quetzales. PNC reporta la detención a Erwin en la salida y área de revisión de la portuaria Quetzal Escuintla. Agentes de la PNC reportan que en la portuaria Quetzal Escuintla fue capturado Erwin de 35 años, sorprendido en un vehículo donde llevaba 180 municiones y 242.710 quetzales, de los cuales no presentó ningún comprobante de declaración y procedencia. Ministerio Público desarrolla allanamientos en las zonas 11, 17 y 24 de la Unidad Capital. La Fiscalía contra el Delito de Femicidio, sede central en coordinación con el Fiscal Regional Metropolitano y con el apoyo de la PNC, realiza diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en seis inmuebles ubicados en zonas 11, 17 y 24 de la Ciudad de Guatemala. Presidenta Castro denuncia plan de golpe de Estado contra su gobierno. La Presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denuncia un plan destinado a destruir su gobierno y acertar un nuevo golpe de Estado. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fé-Log.